¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que todos participéis Que tengáis mucha suerte Y que os divirtáis jugando también A estos juegos Por cierto, este es totalmente online Y como ya habréis visto Se parece muchísimo a Starcraft Es algo bastante guay Es como Starcraft pero en shooter Está muy chulo Y yo podría ser lo que sería un mutarisco O algo así ¡Oh! Tengo recursos para transformarme Pues mira, me voy a meter una cosa de estas Voy a evolucionar Y vamos a ver que podemos hacer Bueno, por cierto Podemos ser tanto aliens Como marines Como humanos, ¿no? Y es totalmente online O sea, toda la gente con la que vamos a jugar No son bots Sino que son humanos Hay muchísimos servidores gratuitos Y nada Lo único que tenemos que hacer Es instalar el juego Y empezar a jugar Los mods que también trae el juego Se instalan automáticamente Cuando vamos a empezar en la partida Así que Es que no tenemos ninguna complicación Y bueno La verdad es que Este, por ejemplo No lo he usado yo nunca todavía No sé cómo se juega con este Con este mob Que realmente Bueno, le digo mob Ya estoy demasiado acostumbrado a Minecraft, ¿no? Este personaje Pues parece que hace ataques más chungos Esto Ah, mira Aquí es donde se reviven Aquí es donde se reviven las cosas Un Wilt Hive Base alien Se podrá ayudar a que Eh, no No se puede ayudar a construir Solo puede construir Estas cositas Que es lo que yo era antes Creo Ah, no, no, no Esto no, esto no es Esto es un bot Vamos a ver Tenemos que encontrar humanos Y matar humanos Para poder recoger recursos Y poder seguir evolucionando Y, eh A ver qué encontramos por aquí A ver si encontramos algún humano Al que podamos matar Y, eh Os enseño unas cuantas partiditas, ¿no? Mientras Eh, bueno Para poder convenceros Para que participéis Y juguéis Por este juego, ¿no? Que la verdad es que está Muy guay Aunque Eh, yo Eh, tengo que aprender Todavía A jugarlo bien, ¿no? Todavía no No soy experto En este juego Bueno, estos son Compañeros míos Que veo que están luchando Por lo tanto Tiene que haber algo por aquí O no Oh, pues no Pues no hay nada Eh, sí, sí, sí Hay humanos Hay humanos Hay humanos Hay humanos Hay humanos Muere, muere, muere Sí, 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 sí Me ha cargado un humano Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Bien, 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 bien Bien, bien Otro Otro que me he cargado Wow Sí, sí Oh, Dios Cuantos humanos No, no me jodas No me jodas No me jodas Muere, muere, muere Muere, muere Aunque antes de empezar a grabar Eh, ¿dónde estoy? Bueno, he muerto cuatro veces, ¿no? Y... No, 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 33 no puede ser Eh, creo que he matado a 3 Y he muerto 5, sí Y he tenido 3 asistencias, así que, bueno Más o menos, ¿no? Ya veis que no soy el mejor Pero... Voy aprendiendo poco a poco Podéis llamarme noob, sí, podéis llamarme noob Bueno, la cosa es esa, quiero que participéis Todos los que me estáis siguiendo Y además, solo van a poder ganar Aquellas personas que realmente Me siguen, ¿no? No gente que van a Seguirme por Ganar el premio, son gente que te Siguen, después cuando termine el concurso Dejan de seguirte y punto, y ya estoy cansado De ese tipo de personas, este concurso Es para seguidores y no para buscadores Así que cuentas huevitos y cuentas Que solo hacen Solo escriben tweets para participar En sorteos, no van a poder ganar En este Sorteo, ¿no? Así que vamos a ver Si podemos matar a alguien Es que no podía, con esa cosita Pues como que no podía, voy a intentar Revolucionar ahora cuando vuelva a renacer Para meterme un Un personaje bueno Y vamos otra vez a por lo humano Y con uno bueno, ya veis que Aguantamos muchos tiros, pero con esa cosa Es que es imposible, es imposible hacerlo, ¿no? Vamos a ver ¿Empiezo o no empiezo? No sé si Si podré ya renacer Parece que ya ha terminado esta partida Ah, no, 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 todavía no ha terminado Ahora renaceré, supongo Y estoy viendo la partida de otra persona Que está jugando en este momento Y, eh, open minimap To choose a spawn point Eh, vale Y donde, donde spawneo Pues mira, puedo spawnear en todas las zonas verdes Wow Bueno, pues nada Vamos a spawnear por aquí Y, o no Mejor, vamos a Vamos a jugar ahora como marine Vamos a meternos ahora en la parte de los marines Y voy a enseñaros ahora Como se juega en el equipo de los marines Que supongo que querréis ver Un poco de cada, ¿no? A ver, por cierto Los aliens están ganando ahora Cosa que, bueno, pues Ahora me va a resultar un poquito sunga Pero, bueno A ver, a ver Que conseguimos, ¿no? A ver En principio ¿Qué armas tenemos? Aquí tenemos Eh, ¿dónde se pueden comprar armas? Aquí Aquí, ¿dónde? A la armería Vamos a darle a la E Y nos vamos a comprar Minas, tío No, minas no, tío Es que, puff Esto es solo para reparar estructura Y tengo también Bueno, tengo un Un hacha o algo así Oh, Dios Oh, Dios, 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 Dios Dios mío Dios mío, qué cosa es esa, tío Es que Tenemos todo esto petado de aliens, ya Eh, joder Están por todos lados Está muy chulo este juego Por cierto He estado jugando hoy por primera vez Y la verdad es que No me he arrepentido de comprarme Joder Hay de todo por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Mátalo, mátalo, mátalo Dios, me han matado por todos lados Es que me revientan por todos lados A ver Eh, tenemos que volver a renacer Ok, por cierto Ya lo estoy haciendo Y Vamos a intentarlo otra vez Va a ser esta la última muerte Que voy a hacer Antes de terminar con este vídeo Que Supongo que Con esto ya os habrá quedado claro De qué va este juego Y Eh, eh Vamos a darle a A construir Es un observatorio Para saber dónde están Los enemigos Y Ahora Es que me da miedo Me da miedo irme solo Voy a ir con vosotros Si puede ser No sé si Si me dejaréis Que vaya con vosotros Pero Es que no quiero ir solo No quiero ir solo Porque vienen todos los aliens Y me revientan Ahí están No, 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 no No puede ser, tío No puede ser Vamos a esperar a que se acerquen un poquito más Recarga Recarga, recarga, recarga Ahí Ahí están, ahí están Guau Guau, guau, guau Bueno Va a ir por otro lado seguro No te vayas tú solo No te No, que están aquí Que están aquí Que están aquí No, 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 no Bueno Eh Ya se ha acabado esta partida Espero que os haya gustado Si así pulsad like y favoritos Y no os olvidéis de participar Y mucha suerte a todos vosotros chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego Ya he muerto otra vez Adiós Gracias por ver el video.